Hola mis queridos amigos, hoy les quiero mostrar este piso pulido. Tenemos un área de 35 metros cuadrados y se fueron 15 sacas de 50 kilos y 38 carretillas de lastre. Ahora muchos de ustedes pueden preguntarse cuánto se va de colorante para todos estos 35 metros cuadrados. Pues se fueron 30 libras de cemento y 8 bolsitas de color caoba. Cada bolsita tiene un kilo, aquí está, un kilo. Y cuesta un dólar con 50. Polvo mineral, color caoba. Y les queda así bien bonito mis queridos amigos. Ya, este piso se hizo hace 3 días y hoy por hoy ya se puede caminar tranquilamente. Aquí se puede pasar lo que es cera. A lo largo de los años este piso ha dado mucho éxito porque empieza a salir un brillo y queda muy bonito. Y es algo alternativo a la cerámica. Se puede hacer en casas económicas, en casas rústicas, en el campo, para un cuarto, así para el intérprete. Y también queda súper bien. Miren, queda muy bonito mis queridos amigos. Ahora quiero decirles que en mi canal de YouTube, tengo el proceso cómo hacer un piso pulido desde cero. Bueno, se van al canal de YouTube y ponen Lucas Alarcón. Lucas Alarcón. Y ahora le dan aquí, miren, justo aquí en mi cara. Ahí. Y ahora se van donde dice videos. Y ahora si buscan todos los videos que a ustedes les pueda interesar. Hay diversos temas. Hay más de 350 videos. Y de acuerdo a lo que a ustedes les guste, pueden darle el clic. Ya, miren, hay varios proyectos. Pero si quieren ver el piso pulido. Miren, está acá. También tengo proyectos de casas para hacer desde cero. Ahí les puedo mostrar ya en la lista de reproducción. Mira, aquí están mis queridos amigos. ¿Sí ven? Cómo se hace un piso pulido de color, paso a paso. Tiene 5 puntos millones de reproducciones. Aquí en este video pueden ver el paso a paso. Cómo se hace en un área de un metro cuadrado. Pero es lo mismo en un área grande. Solo deben ponerle mucho cariño, mucho amor y mucha paciencia. Ahora si quieren ver más proyectos relacionados a la construcción. Como les decía. Pueden irse a la lista de reproducción. Ya miren, en la lista de reproducciones se encuentran la casa 6x7. La casa 5x7. Ya, y ustedes pueden aprender. Ok. Ya mis amigos, como les decía. El piso pulido es una alternativa a la cerámica. Es más económico. Un 50% menos. También hay de color. Hay de color verde. Hay de color café más oscuro. Porque este es un color caoba. Es bastante claro. Color amarillo. Todos los colores que ustedes le puedan dar, mis queridos amigos. También se pueden hacer diseños. Recordarles que para este trabajito se hace con una llana nueva. Porque si ustedes le hacen con una llana viejita, en lo que pasan las llanas se les va a hacer unas rayitas. Por eso es importante que la llana debe ser nueva. Y siempre debe estar limpia. Ahora, si ustedes quieren que les dure muchísimo más, pueden pasarle hasta tres manos. Aquí se pasó solamente lo que es dos manos. Recordarles también que se debe mojar al tercer día de mañana y de tarde. Para que esto vaya fraguando y se vaya endurando más. Ok, mis queridos amigos. Quiero invitarles a ver los videos en el canal de YouTube. Tengo más de 300 videos que les puede servir. Dejen en el comentario. Y también pueden escribirme al WhatsApp al más 593-9910-32916. Mi nombre es Lucas Alarcón, me dedicó a la construcción por más de 30 años. Y estoy dispuesto a ayudar. En los próximos días vamos a hacer, como les decía, un proyecto de un cuarto pequeño. Para una persona de escaso recurso. Esperemos que ustedes vean los videos. Y le den like, compartan con sus amigos. Para poderle ayudar a esa persona. Y que muchos se sumen alrededor de todas las provincias del Ecuador. Y que más, invitarles a los del mundo entero. Que si pueden apoyar con algún granito de arena, bienvenido sea. Yo como Lucas Alarcón, como les decía, me comprometo a construir completamente gratis ese pequeño cuarto. Va a quedar muy, pero muy bonito. Porque le vamos a hacer las paredes con unos diseños hermosos. De pronto la ventana, igual le vamos a hacer algo, algún aplique que se vea bonito. Bueno, podemos hacer molduras. Podemos hacer algo. Algo tenemos que hacer, mis queridos amigos. Lo importante es que la señora se quede contenta. Y que ustedes también aprendan en cada tutorial que yo les haga en los videos. Que van a ver muchos. Esperemos que unos 3 a 4 videos salgan de ese proyecto. Porque igual vamos a hacer un piso de color. Pero ahí, aparte de hacer el piso de color, le vamos a hacer con rayitas, mis queridos amigos. Tal como yo les decía hace tiempos, que cuando ya se endura un poquito, se puede así salir sin zapatos. Y se le puede templar una piolita, darle como un martillito así despacito. Formar lo que es las rayitas de la cerámica y pasarle cemento blanco en las líneas. Y después pasarle bien, con mucha técnica, el bailejo. ¡Wow! Y le queda una cerámica económica. Así es, mis queridos seguidores. No les canso más. Les quiero mucho. Les mando un fuerte abrazo de aquí, de mi país, Ecuador. Hagan el bien sin mirar a quien. Nos vemos la próxima. Cuídense. Chao, chao. 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 Gracias.